El encuentro contó con la participación de la jefa del Registro Turístico de Panamá, Magda Durán, quien compartió la experiencia de su país en relación al trabajo en pro de los inversionistas del rubro. Se le da incentivos y beneficios fiscales para que ese inversor que está interesado en invertir en Panamá vaya e invierta. Panamá le da beneficios e incentivos fiscales a ese inversionista cuando va a Panamá, ya sea a construir un hospedaje público turístico o a desarrollar un producto turístico especial. De hecho, destacó la importancia de estas medidas. ¿Qué se quiere con ello? ¿Qué se pretende? Desarrollar todo lo que son los departamentos o provincias como se llama en Panamá y que los departamentos sean desarrollados, ya sea por sus productos, por sus servicios o a su vez por los hospedajes públicos turísticos. El Ministro de Turismo de El Salvador, José Napoleón Duarte, destacó la importancia también de replicar experiencias tan positivas como la panameña. Nos viene a trabajar la experiencia que ellos han tenido con el Registro de Empresarios y Empresarias. Trabajamos sobre la base sustantiva de que hay suficientes empresarios y empresarias en nuestra sociedad, en nuestro país, como en Panamá, para generar una dinámica de inversión importante en la micro y pequeña empresa. La exoneración de inversiones. Número dos, se le está dando un beneficio de participación en las ferias internacionales. Número tres, se le está dando beneficio en participar en la promoción y publicidad que tenemos nosotros a nivel internacional. Número cuatro, los puedo delegar como responsables en una ronda de negociaciones. Las autoridades esperan que para el cierre del año el clima de inversiones mejore y convierta a El Salvador en un destino apropiado para la llegada de más capital en materia turística.